Namasté. A continuación la secuencia para escorpio, ascendente a escorpio o para si queremos trabajar la zona pélvica, que es la zona asociada a este signo. Vamos a empezar con un ejercicio respiratorio, vamos a volver a respiración abdominal igual que hemos hecho en el signo anterior, pero esta vez vamos a colocar las manos como formando un triángulo, el triángulo inferior para ser más consciente de toda esta zona. Entonces cuando inspiras abdomen hacia afuera, exhalando, ombligo hacia adentro y al final vamos a contraer esfilter anal y perine. Relajamos, inspira, hacia afuera, exhalando, apretamos fuerte el abdomen y al final de la exhalación, contracción mula banda, cierre de raíz. Después de unas cuantas veces relajamos y empezamos con el movimiento de mariposa. Este signo necesita trabajar bastante todo lo que es la zona pélvica. Vamos a empezar sujetando los pies y el movimiento arriba y abajo, con comodidad, sin forzar nunca las rodillas. Recordamos que esta postura se puede hacer un poco más hacia adelante si lo necesitamos. Sí que intentamos que no se nos cuelgue la pelvis hacia atrás, colocamos bien apoyos. Vamos ahora inspirando, cerramos un poco, exhalas y abres, alargando muy bien la columna. Trabaja aquí con respiración abdominal, puedes añadir mula banda al final de la exhalación. Cerramos y vamos sobre la pierna derecha a media paloma. Estiramos muy bien la pierna de atrás, giramos este pie, vamos a abrir aquí, depende de nuestra espalda, alargamos, levantamos la mirada, sentimos caderas y zona baja de la columna, respiración alta. Relajamos, volvemos a girarnos y volvemos a pasar por mariposa. Aquí de nuevo vamos a inspirar, cerrando, exhalando, abrimos y mantenemos un poco más, con respiración abdominal y mula banda al final. Y después aflojamos y hacemos media paloma hacia el lado izquierdo, simplemente giramos aquí. Abrimos atrás, una mano a cada lado, estira muy bien, vamos a inspirar arriba y mantenemos. Relajando, volvemos al centro, vamos ahora en equilibrio, hacer el movimiento del Loto Kundalini. Cogemos los pies o los tobillos o detrás de las piernas, buscamos el equilibrio, levantando un poquito aquí, vamos a exhalar, abriendo, expandiendo, inspiras y relajas, exhalas y abres, inspiras y cierras. Un par de veces más y vamos a mantenerlo. Nos quedamos en la postura mirando un punto fijo, tratamos de abrir bien la zona pélvica, se puede hacer tumbado boca arriba o con las piernas en la pared si nos cuesta. De aquí aflojamos, vamos a estirar las piernas en el suelo ahora, abrimos bien y desde aquí nos vamos inclinando que tire bien la zona de las ingles, podemos hacerlo sobre codos, sobre puños y si podemos avanzar más, cogemos los pies, inspira con toda la fuerza la cadera, vamos arriba, exhalamos al saludo y aquí terminaremos como siempre, cerramos las piernas, recogiendo el cuerpo, Namaste. NAMASTE 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 NAMASTE